Con un recorrido de tres kilómetros, los docentes de la Asociación Sindical de Institutores de Norte de Santander y en general de la Central Unitaria de Trabajadores, se comprometieron a votar por el sí de la paz. El sí es una alternativa, el sí es un compromiso con Colombia, el sí es el cambio de la guerra a la paz, es un proceso, es una esperanza. La unidad del Magisterio Colombiano a través de la Junta Directiva constituyó el Comité Magisterial por la Paz, sí al plebiscito, donde vamos a trabajar en todo el departamento y empezamos con la marcha el día de hoy para concientizar a las comunidades educativas del contenido del tratado o acuerdo realizado en Havana y sabemos que Colombia a partir de ese sí cambiará porque es un proceso el que debemos iniciar diferente. Movimiento Sindical y por supuesto la Central Unitaria de Trabajadores es una de las más golpeadas a nivel nacional. Miles y miles de familias huérfanas por la violencia en los últimos 50 años determina que la ruta es el sí al plebiscito y sí a la paz y empezar a construir una paz con justicia social que sea duradera, que sea válida, que sea veraz y que sea sincera y que se resuelvan en el desarrollo del posconflicto los conflictos laborales y el problema que viven los trabajadores y los empleadores. Y es que el sector educativo en Colombia ha sido de los más golpeados por la violencia y los docentes de Norte de Santander han puesto una alta cuota de sangre en esta historia del conflicto con las FARC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!